Dos vidas Carmen se retrasa en su fiesta de presentación en Sociedad. Dos vidas, avance capítulo 3 para el miércoles día 27 de enero. Tras su llegada al pueblo, Julia toma la decisión de quedarse ahí hasta que llegue el día de su boda. Ahora, la joven descubre una habitación cerrada con llave, llena de curiosidad, Julia quiere saber que se esconde detrás de esa misteriosa puerta. En su deseo de conocer la verdad Julia sigue con su intento de buscar más información sobre Carmen y Carlos, lo que hace que se arme de valor y le pida explicaciones a su madre de una vez por todas. Carmen regresa de la selva y tiene una fuerte discusión con su padre, toma la drástica decisión de prohibirle moverse por la colonia sin su permiso. Para reconciliar a padre e hija, Patricia, que mantiene una relación con su padre, propone hacer una fiesta de presentación en Sociedad. Patricia es una mujer inteligente, manipuladora y poderosa. Su relación con Francisco, les ha llevado muy lejos en la colonia, hasta ser propietarios de una de las empresas más bollantes de Río Muni. Sin embargo, la llegada de Carmen a África va a poner en un compromiso el fruto de todo su esfuerzo. La mujer no está dispuesto a permitir que se vaya todo por la borda. Cuando todo el mundo espera la llegada de la joven, Carmen parece retrasarse. Y es que Carmen no está dispuesta a perder ninguna de las oportunidades que Guinea puede ofrecerle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.